¡Gora, gora, gora! ¡Emacumé borroca! ¡Gora, gora, gora! ¡Emacumé borroca! ¡Goro, mujer! ¡Nas, tan y puta! ¡Solo las polencias! ¡Nos están matando! ¡Disculpe, las polencias! ¡Nos están matando! En Baiketán, a medio de la persona de Quijana de la Gatora de Minura ¡Gora, gora! ¡Zuen arantzatzenkirietu beretxene de Boa! ¡Sortu dugunitzalaren tamainas, guztion artean hernantzen abigaren lurreman korronetaz! Nire bikotaren tratutxarrak jasonituen bi urtetan Bakartzea eta familia eta lagunen gandik uruntzea izan zen batez ere Baina kolpeak eta irainak ere Egun batetan etxean giltzaperatu ninduen A los 14 años fui violada por mi novio Hasta hoy no le he puesto nombre a lo que pasó Mujeres en pie Con el puño en alto Reivindicando su carne, su cuerpo, su sangre Caliente, valiente, roja Como tus tacones Como la puta que llevo dentro Y su último aliento Hasta que el miedo de una vez por todas Cambie de bando Para dar voz a las cuidadoras de personas dependientes A las trabajadoras de hogar Y a las migrantes Que pertenecemos todas a un sector laboral precario Invisible y carente de representación Gure babesa belaunaldi berriei Sorionak plazara etorrizareten guztioi Eta gure maitasun guztia Eta gure maitasun guztia Erresitusten sorginei Eskarri gato Bizitza precariorik es No, a las vidas precarias Indarkeria machista eta etero araurik gabeko bizitza anitzak Por unas vidas diversas ziren violencia machista ni etero norma Etzaizkigu zurik eta moreak interesatzen Ezaizkigu itz eta argazkiak interesatzen Exigimos a los entes públicos Akziones y kompromisos Gure katen konzientzia hartzeak eragiten duen De zero sotasuna irautzarako erregai liurtuko dugu Hama honak atxarrak hama ez direna Lorrera jauzi arte mostortzen onenak Ta unbeen melienda uzainadutenak Konplize dituteta maite ditutena Konplize dituteta maite ditutena Markezaren alabak neska negizenak Prinsesak eta zorginak Maritxuak bartolo itxura dutenak Konplize dituteta maite ditutena Konplize dituteta maite ditutena Maritxuak bartolo itxura dutenak Konplize dituteta maite ditutena Konplize dituteta maite ditutena Konplizaula biais disse Orsak hartzeak dituteta maite ditutena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!